Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy tendremos a una gran invitada, al entrobióloga Brenda Maya Alvarado, con quien estaré desempolvando a los equinodermos del Pacífico Mexicano. Bienvenidos. Hola. Hola. Vamos a esperar unos minutos a que se pueda conectar nuestra invitada. Ahí está. Hola, Bren. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Tienes que escuchar? Sí te escucho, pero entrecortado y muy lejos, no sé. ¿Ya me escuchas? Espera, me voy a salir. Sí, yo sí, pero tú no me escuchas, ¿verdad? Ya te escucho, pero sí muy alejado. Si quieres, vemos ahorita a ver si va mejorando la conexión. Bueno, pues, un gusto tenerte esta tarde aquí con todos nosotros. y en la que se va... No, no, no. Estamos teniendo unos problemas de conexión. ¿Ya me escuchas bien, Bren? Bueno, estamos teniendo algunos problemas técnicos en los que se vuelve a unir Brenda. Sean todos bienvenidos y espero que estén muy atentos a esta gran charla que vamos a tener con ella. Espero ya tengan listas sus preguntas. Y estamos teniendo 5 Dlatego 5 Unir ends. Así queimo, ok? Vamos a tener 2��-2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 3, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 4, 5, 3, ... Así que estoy teniendo más segundli. Hola, Kyo. Hola. ¿Ya me escuchas? Sí, ya. ¿Ya me escuchas? Sí, ya. Ok, perfecto. Bueno, pues, bienvenida. Es un gusto tenerte en esta tarde con nosotros y siento que tú tranquila, te vas a divertir. Sí, gracias, Kyo. Bueno, pues, te iré presentando con todos los que nos acompañan. Eres hidrobióloga, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Actualmente eres estudiante del programa de maestría en ciencias de biosistemática y manejo de recursos naturales y agrícolas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en la Universidad de Guadalajara, México. En donde te encuentras desarrollando tu tesis, que es titulada Variación Espacial de los Equinodermos Someros del Pacífico Mexicano. Análisis de la diversidad, rareza de especies y variables ambientales. Y también formas parte del Laboratorio de Recifes y Biodiversidad. Sí, yo. Todo está bien. Bueno, Oren, pues, vamos a iniciar con, pues, con tu historia de que nos cuentes cómo fue que llegaste, pues, a la hidrobiología. O sea, desde pequeña ya sabías que ibas a ser científica, hidrobiólogo. ¿Cómo fue? Sí, Gio. Yo, fíjate que de chica no sabía que me iba a dedicar a la biología. En realidad, creo que cuando tuve que elegir carrera estaba como un poco indecisa todavía. Pero eso sí, siempre me gustó leer, ¿no? Mis papás me inculcaron mucho el hábito de la lectura. Y me acuerdo que cuando tenían dinerillo me llevaban a alguna librería a elegir un libro. Y su motivación era de que cuando termines de leer ese te compramos otro, ¿no? Y también mi papá llevaba de estas infografías grandotas a la casa. Y me acuerdo que una vez llevó una infografía que justo se llamaba La Biodiversidad de México. Y era un mapa de la República Mexicana y tenía ahí la flora y fauna de, pues, de México, ¿no? Entonces, todas estas infografías él las enmarcaba y las ponía en el estudio de la casa. Entonces, yo me la pasaba como viéndola, sí, porque me llamaban mucho la atención, ¿no? Además, tengo un primo que es médico y él tenía estas enciclopedias de niños sobre medicina. Tengo otra tía que es bióloga que cuando se iba de viaje nos traía postales o cuadros, ¿no? De los lugares que visitaba. Y, pues, uno de niña fantasea que está en esos lugares, ¿no? Cuando las ve. Y también me acuerdo que, bueno, tengo otra tía que es geógrafa. Entonces, en realidad creo que crecí con la influencia de muchas personas en diferentes áreas y también, pues, de los libros. Entonces, yo cuando tuve que elegir una carrera me gustaban muchas cosas y muchas cosas diferentes. Entonces, me costó como un poco de trabajo, pero siempre me había inclinado mucho hacia la parte de las ciencias naturales. Porque también de niña, mis amigas y yo en la primaria me acuerdo que recolectábamos a las hormigas del jardín de juegos de la escuela y las poníamos en nuestros estuches que eran estas cajas de plástico y ahí les poníamos hojas y simulábamos que eran sus casitas. Y, pues, ya cuando tuve que elegir mi carrera vi los planes de estudio de biología y no me convencían mucho, pero sí apliqué para biología en la Facultad de Ciencias y vi que en la UAM estaba la carrera de hidrobiología y a mí me gustó más ese plan de estudio y al final fue la, pues, la carrera que elegí. Hidrobiología, mira, qué difícil decisión, ¿no? Porque, como dices, te usaban, pues, tantas cosas que no sabías. Y luego en esa edad que a veces no tenemos muy claro, ¿no? ¿A qué nos vamos a dedicar? Oye, Ben, y digamos que cómo, pues, cómo es la carrera de hidrobiología, para los que no estamos muy familiarizados con esta carrera. Cuéntanos un poquito. Pues, hidro es una carrera muy bonita. Creo que lo que tiene de diferente con biología, pues, es que biología a las áreas de interés a las que te puedes ir son muchas, ¿no? Biología es muy amplia. Y te puedes ir a ecosistemas terrestres o ecosistemas acuáticos. En hidrobiología me parece que solo hay cinco áreas de interés, que son ecología, acuicultura, uso y manejo de recursos, contaminación acuática y el área experimental. Pero, pues, si te das cuenta, todas estas áreas están como enfocadas a los ecosistemas acuáticos, ¿no? Y otra cosa que tiene la carrera es que nosotros no nos titulamos por tesis. Nosotros hacemos un proyecto de investigación que es una, pues, una materia más en donde desarrollas un proyecto y dura un año. Bueno, entonces, al final nos titulamos por total de créditos y, pues, servicio social. Oh, miren, qué interesante ese punto. Ya que ves que a muchos nos hacen subir la tesis. Sí, no, pero tampoco es tan bueno. Claro, tienes sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Como todo. Oye, Bren, y hasta ahora, pues, para ti, ¿cuál ha sido como que el mejor recuerdo, pues, estudiar hidrobiología ahí en la UAM? ¿Con qué te quedas? Ay, no sé, yo creo que para, pues, para todos los hidrobiólogos y biólogos, las prácticas de campo son como el recuerdo más bonito que podemos tener, ¿no? Porque además de que, pues, ves en vivo y a todo color las cosas que te cuentan en el salón de clases, ¿no? Y también se da mucho esto de compañerismo, conoces bien a tus compañeros. Sí, claro, como bien dices, como que eso de las prácticas de campo, todo mundo las disfruta, ¿no? Es como que la mejor parte, una de las mejores partes. Sí. Oye, Bren, y, bueno, justamente, pues, el título de la charla es desempulvando los equinodermos, pero antes de llegar, pues, al fondo de esto, cuéntanos, ¿cómo llegaste a los equinodermos? ¿Cómo fue que te atraparon? ¿Fue casualidad, destino? No sé si fue casualidad o destino. Yo, yo el último año de la carrera estaba buscando cursos de buceo con mi amiga ahí en la universidad y coincidió en que ese año se abrió por primera vez el diplomado en buceo científico que impartió la UAM, ¿no? Y justo este diplomado lo estaban dando la doctora Rebeca Granja, el doctor Andrés López, el doctor Omar Valencia y todo el equipo de buceo huatulco. Entonces, me acuerdo que regresando de campo me puse a revisar sus papers y, o sea, dije, fui con celebridades a campo y no supe, ¿no? Y ya regresando me acerqué a ellos y me dieron la oportunidad de participar en dos proyectos con equinodermos y justo de eso hice mi proyecto de investigación y mi, ¿qué fue? Yo no sabía quiénes eran los invertebrados, pero yo no sabía quiénes eran ellos cuando fui con ellos. Mira, pero qué padre que a la primera, ¿no? Te dieron esa oportunidad y pues llegaste y la aprovechaste. Sí. Uy, ¿y de qué trató justamente este proyecto que desarrollaste? El que hice como proyecto de investigación fue, revisamos los hábitos alimenticios de una especie de pepino de mar en un arrecife del Pacífico Mexicano, en Oaxaca. Ok. Mira, entonces te atraparon ahí por los equinodermos, ¿no? Sí. Oye, y si no hubieran sido equinodermos, ¿tendrías a otro grupo, digamos, en la mira? Sí, yo me acuerdo que cuando llegué con ellos les dije que me gustaban las esponjas. Siempre me han gustado y me llaman la atención. Es un gusto que tengo ahí que ojalá pueda hacerlo algún día. Ya verás que sí. Bueno, y pues ya posteriormente a tu titulación ya como hidrobióloga, ¿cómo fue esa decisión de seguir con la mesa? Ay, pues mi proceso a la maestría fue un poco atropellado. No fue directo. Yo tenía planeado irme a estudiar al extranjero, pero al final no se dieron las cosas. Y pues ese año, o sea, yo terminé entrando un año después de haberme titulado a la maestría. Pero ese año, la verdad es que fue un año de muchas enseñanzas, tanto personal como académicamente. Me sirvió muchísimo y me permitió entender muchas cosas. Fue el año en el que pude ir a mi primer congreso, que fue el cuarto congreso latinoamericano. Me pude preparar mejor, ¿no? Sí, y también fui, ah, pues fui a un curso de quino de hermosa en CISAL. Pude escribir el paper de los hábitos alimenticios y también iniciar mi proceso de ingreso a la maestría. O sea, fue un año que aprovechaste, o sea, no te quedaste, digamos, sin hacer nada, sino que sacaste todos esos pendientes y pues aprovechaste todas las oportunidades, ¿no? Como para seguir aprendiendo y pues dedicarte, ¿no? A lo que te gusta. Y pues finalmente, pues ahora ya estás estudiando tu maestría en Guadalajara. Y justamente estás haciendo un megaproyecto que creo que a todos los que nos dedicamos a quino de hermosa y, pues, específicamente a los que trabajan en el Pacífico, van a estar muy interesados cuando salga, pues, ese proyecto en el que estás. Porque, o sea, desembolvar todos esos, esa bibliografía, todo eso sobre quino de hermosa es un súper megaproyecto y mucho trabajo, ¿no? Así que cuéntanos, ¿qué te queda? Pues, mi trabajo, lo que estamos haciendo ahorita es la construcción de una base de datos de todos los equino de hermosa del Pacífico Mexicano con los registros basados en literatura de las cinco clases de quino de hermosa que se encuentran ahí. Y estamos revisando literatura desde 1800 hasta el 2021, ¿no? Y lo que queremos hacer es hacer el listado actualizado con sus nombres válidos y las sinonimias que se han utilizado de ese lado para ya tener una base de, pues, lo que hay ahí, ¿no? Y, pues, lo que voy a hacer ya con esa base de datos va a ser un... Queremos hacer un análisis de diversidad con, pues, con todas las... Bueno, no, solo con las especies someras. Ok. Bueno, no cuentas así, suena muy sencillo, pero tan solo de conseguir toda esa bibliografía que a veces, pues, no es tan fácil, o sea, sí que requiere su tiempo y, aparte de eso, pues, revisarla, ¿no? O sea, leer un montón y, pues... Bueno, fuera que la mayoría estuviera en español o inglés, pero luego hay otra que está, creo que está en ruso y yo más que menos lo sabe ni que es un ruso alemán. Sí. No, pero, o sea, no me ha costado tanto trabajo conseguir la literatura porque la verdad es que tengo muchas personas a las que agradecerles que, pues, me han ayudado con todo esto de conseguir la literatura. Dentro de ellas, el doctor Francisco Solís, Alicia Durán, que me abrieron las puertas para revisar allá la literatura que tenían en la UNAM. También la doctora Becky me ha dado muchísima y otra es de buscar, ¿no? Pero sí, no ha sido tan complicado porque el internet es fabuloso y ya hay muchas cosas ahí. Sí, es como la gran ventaja, ¿no? Que ahorita ya podemos acceder a muchos recursos gracias a las tecnologías. Oye, Eben, y hasta ahora para ti, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado enfrentar como hidrobióloga o como mujer que se dedica a la ciencia? Lo más difícil, un reto. Pues, creo que todo en la vida es un reto, pero una de las cosas yo creo que más, con la que más topes me he dado es contener orden, orden mental y orden en mis cosas. O sea, porque para esto se necesita muchísimo y por mi manera de ser, soy un poco dispersa y sí, me sigue costando trabajo, pero es algo que hay que tener. Sí, y en lo cual pues estás trabajando, ¿no? Sí. Sí. Mira, por aquí te preguntan. Algo, Connie dice que si tiene una importancia el estudio de los equinodermos en nuestro país. Ah, sí, es mi tía. Y sí, sí tienen importancia los equinodermos porque, como sabemos, son animales con muchas especies clave en los ecosistemas marinos porque ellos son ingenieros ahí, ¿no? Ellos tienen un papel como depredadores y presas, de otros taxones. Además, tienen influencia en la topografía de los fondos marinos por sus actividades de alimentación. Entonces, sí, son muy importantes. Así es. Oye, y bueno, ya nos platicaste, ¿no? Pues estos retos que, como bien dices, de Navidad todo es un reto, más cuando pues está estudiando y a veces en la ciencia es un poco más difícil, ¿sabes? Por los financiamientos o, por ejemplo, ahorita la pandemia, ¿no? De que, pues, ha limitado un poco, no sé, los que tienen que salir a campo y demás. Pero a pesar de todo esto, ¿tú volverías a estudiar hidrobiología? ¿Volverías a dedicar a la ciencia? Sí, Gio. O sea, creo que es algo que volvería a estudiar mil y un vidas más, ¿no? Y creo que me daría para más porque hay muchas cosas todavía por descubrir y a mí me gusta mucho en lo que estoy ahorita. Ok. Bueno, y como ya nos platicaste, pues te toca revisar, pues, las cinco clases de quinodermos que existen. ¿Y para ti hay alguna que más te guste? Me gusta que... Pues, ¿te guste ser tu favorita, digamos, de estas cinco clases? Que si te dieran a escoger una sola clase para estudiar los quinodermos, ¿cuál elegirías? Yo creo que me iría por los papeles ecológicos que sabemos que tienen, ahorita por lados erizos. Sí, pero todas me gustan. Sí, es que es muy difícil. O sea, los que nos dedicamos a estudiar, pues, sí, es difícil a veces decidir. Y la que menos te gusta, que digas, me gusta, pero no me atrevería a como que adentrarme a estudiarlo. Mira, yo te ayudo. A mí, o sea, en particular a mí, los platinos, o sea, sí, se ven interesantes y todo, pero a mí se me hacen un poco difíciles y no tan agradables a la vista. Pero sé que son muy importantes. Son una belleza extraña. No, o sea, todas me gustan, pero por la parte taxonómica que no tengo, yo creo que en un día, o sea, creo que una clase a la que le tengo miedo es a la clase ofiuridea. Ok. Mira. Bueno, pero ahí tienes una gran maestra que te podría ayudar, que es Becky, que es una experta. A lo mejor ahorita se está infartando porque dijiste que las ofiurideas no, pero bueno. Sí me atrevería, pero me da miedo. Claro. Bueno, pues, invito a todos los que nos están acompañando, que si tienen más preguntas para Bren, nos vayan dejando en los comentarios. Y mientras tanto, Bren, ¿cuál ha sido para ti una de tus mayores satisfacciones hasta ahora? Ya sé que, pues, a lo largo de la vida hay muchas, pero una que nos quieras compartir. Sí, pues, una de mis grandes satisfacciones. Yo creo que ha sido estar donde estoy, ¿no? Ver todo lo que he logrado hasta ahorita con... y saber que estoy en algo que me gusta, poder despertarme todos los días a trabajar en eso, es una gran satisfacción que tengo. Así es, y más en estos tiempos tan, pues, complicados, ¿no? Que se están viviendo actualmente, pues, sí. A ver si. Oye, Bren, ¿y para ti, quiénes han sido, pues, una inspiración, ya sea en lo profesional, o en la academia, o en lo personal? Ay, Kio, pues, muchas personas, ¿no? Mis papás, mis abuelitos, mis amigos, tú, por hacer estas pláticas, pero yo creo que en la parte académica, en general, las mujeres en la ciencia, ¿no? Son como una gran inspiración, y obviamente la doctora Becky es una inspiración enorme para mí. Me quito el sombrero con ella. Es muy padre estar trabajando con ella. Claro, sí. Así como decís, por dos, te apoyo totalmente todo lo que dices. Y justamente de, pues, esas personas, ¿no? Que admiras, pues, académicamente, y ya sé que, pues, has leído un montón de literatura, pues, de grandes científicos, científicas. ¿A ti, con quién te gustaría colaborar en algún futuro? Ay, ¿con quién me gustaría colaborar? Es una pregunta difícil, que no hace que se me venga un nombre específico a la mente. Y como dices, he leído a muchas personas, ¿no? Y, y de hecho, justo, ¿sabes? Pero, eh, yo creo que no podría darte un nombre, pero, en general, el grupo de equinodermólogos latinoamericanos, es muy bonito, y con quien se pudiera ver la oportunidad, estaría muy feliz de participar. Perfecto. Tú estás dispuesta, digamos, a colaborar con la oportunidad que se presente, ¿no? Sí. Oye, bueno, ya dijiste, ¿no? De que ya, y más que, pues, somos un montón, tanto en México, como en Latinoamérica, y en otras partes del mundo. Y, curiosamente, pues, también, pues, tú estás leyendo, pues, literatura, pues, digamos, un poco antiguo, ahí, de los 1800, de esos grandes investigadores que empezaron, ¿no? Con los primeros estudios, Morton, etc. de esos grandes investigadores. Este, Bren, si tú tuvieras, digamos, la oportunidad de revivir a alguno de ellos, y tener la oportunidad de ir a trabajar con ellos, ¿a quién sería y por qué? Sí, me da la oportunidad de ir a trabajar con él. Yo creo que sería Alexander Aziz, porque fue justo uno de los que hizo esas exploraciones en toda la costa del Pacífico Mexicano. América Central, América del Sur, y las Galápagos, ¿no? Estaría muy feliz de poder ir a subirme al Albatros y ver todo ese material que sacó de ahí. Pero mira, muy buena elección. No, creo que a mí me sería un poco más difícil como que elegiera. Aunque creo que Mortensen para mí sería por el lado de los erizos. También. Sí, ¿no? Oye, y pues hablando de todos estos lugares, ¿no? De que pues han sido explorados, y hay muchos otros que aún faltan. Para ti, ¿tienes algún top así de lugares, ya sea de México, o del resto del mundo, en los que te gustaría explorar, investigar? Pues mi sueño es Australia, ¿no? Pero ahorita que estoy leyendo como todo esto del México, creo que me fascinaría ir a las Islas Revillagigedo, a las Islas Tres Marías, a Isla Isabel, a las Islas Marietas, todas esas Islas que tenemos aquí y que pues han sido poco muestreadas todavía. Ok. Sí, como bien lo dices, creo que ese, el sueño de todo biólogo, ¿no? Es como Australia, pero bien dices, o sea, aquí en México tenemos muchos lugares que, pues, han sido muy poco, pues, explorados, y tenemos como de dónde escoger. Solo que a veces, pues, el financiamiento, ¿no? Es lo que nos limita un poco. Sí. Y justamente, pues, hablando de eso, o sea, si tuvieras, viviéramos en nuestro mundo ideal de recursos ilimitados, sí, y tuviéramos la oportunidad de hacer, tuvieras la oportunidad tú, de hacer, planear un así súper bello proyecto, ¿qué sería? Yo creo que me pondría a muestrear todo, esos lugares aquí del lado del Pacífico Mexicano, que todavía están en blanco, ¿no? No tenemos información, a pesar de toda la literatura que hay, no hay información ahí, hay todavía huecos. Ok, entonces, armarías ahí una amiga campaña, ¿no? Como para ir a explorar todos esos lugares y ver, por allá de, comprobar que realmente también lo que dice la literatura, ¿no? Pues, es correcto. Sí. Mira, nos invitas, por favor. Yo. Oye, ¿y alguna anécdota curiosa, chistosa que te haya pasado, que nos quieras compartir, y que se pueda compartir, porque hay algunas que no? Pues, tengo una de cuando aprendí a bucear, me acuerdo que yo, o sea, obviamente iba emocionada, pero también iba con nervios, y me acuerdo que la primera vez que teníamos que bajar, pues, ves que tenemos que compensar y todo eso, yo me acuerdo que mi instructor nos dijo, nos dijo que si sentíamos algo extraño, le avisó. Ay, creo que. A ver. se está cortando un poco, Bren, no sé si me escucha. Tiro, ¿me escucha? Creo que me trabé. Sí, ahí ya te escucho, sí, 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 te trabajas un poco sobre, puedes repetir un poco de qué hacen, o de que tenían que compensar. Ah, sí, entonces, me acuerdo que el instructor nos dijo que, que si teníamos algún problema, le avisáramos para salir. Entonces, yo me acuerdo que empezamos a bajar, y yo sentía que ya no podía compensar, o sea, sentía que se me tapaban horribles los oídos, y yo ya estaba así de, ya, por favor, hay que salir, y me acuerdo que me hizo una seña así de, voltea, para que veas dónde estás, ¿no? Y yo volví y llevábamos, Giro, no te miento, como 10 centímetros abajo, y yo sentía que ya no podía, y sí, no pude bajar esa vez. Entonces me lloraron los nervios, creo que todos hemos tenido un tipo de anécdota, cuando es la primera vez en que buceamos, que muchas veces, pues, tendré miedo, nervios, emoción, nos pasan muchas cosas. Pero ya después, ¿todo bien? Ya, sí, ya después pude bajar bien, y fui feliz, pero, esa primera vez no pude. Y hablando de buceo, ¿qué lugar te gustaría ir, pues, a explorar, a bucear? Ay, ¿a qué lugar? Oh, la gran barrera de coral. Y, como te dije, oh, bueno, ir por todo este, el Indo-Pacífico, ¿no? En general, ay, no sé, creo que es un sueño, bucear ahí. Sí, a ver todas esas especies, ¿no? Tan coloridas equinodermos, que luego vemos, ¿no? En las fotografías y demás. Ay, sí, hay un montón de crino, y veo. Sí, justo. Bueno, y tú que ahorita, pues, estás, como de vendida la charla, desenvolviendo todos esos equinodermos, que, pues, se distribuyen, pues, a lo largo del todo Pacífico Mexicano, ¿cuál es, pues, hasta ahora, o sea, de lo que llevas, desde tu estudio, pues, la clase que domina ahí en el Pacífico, ¿no? Creo que no te puedo dar una respuesta de qué clase es la que domina, pero de donde hay más información es de la clase equinoidea. Hay muchísima información y de la que menos hay es de los crinoideos. Sí, no, o sea, son contadas las referencias que hay. Ok. Sí, creo que también eso va un poco de la mano, ¿no? De que estudios sobre crinoideos, en particular en todo México, o sea, tanto Atlántico, Bolívar, Caribe, todo eso, hay muy pocos estudios, ¿no? y creo que justamente es lo que se necesita, ¿no? Como ya sabes de taxonomía, o sea, como para saber qué tenemos y todo eso. Sí, sin duda. Y sí, porque justo me estaba acordando que de equinodermos del lado del Pacífico me parece que tenemos cuatro especies. Nada más, sí. Sí, de seguro hay muchísimas más, pero falta ese esfuerzo, ¿no? De maestrillo y siento que también va a ser más a lo profundo, ¿no? Sí, ajá, sí, falta mucho eso. No, pues igual, invitamos a todos los amantes de los equinodermos, o los que aún no saben a qué grupo dedicarse, pues, ahí los equinodermos también todavía falta mucho por descubrir, por estudiar, ya sea desde lo taxonómico, ecología y demás. Sí, mucho. Oye, Oye, Brindianos decías que, pues dices que tú para taxonomía no eres tan buena, pero entonces lo tuyo es más así de ecología o de qué. Sí, taxonomía no es que no sea tan buena, nunca me he metido como taggeo, o sea, siento que para ser taxónomos hay que tener madera de taxónomos, y creo que a mí me hace falta, pero siempre me ha llamado más la atención la parte ecológica. Y justo, pues sí, justo por eso decidí agarrar este proyecto, porque la parte fuerte, bueno, no, es que creo que también el listado es importante, ¿no? pero también la parte fuerte del análisis, porque nunca han hecho un análisis de diversidad en diferentes escalas espaciales, menos del lado del Pacífico mexicano. Sí, ahí es, digamos que la importancia, ¿no? Que tiene el estudio que estás haciendo, porque pues sí, es un montón, o sea, tan solo como ya decíamos, ¿no? De revisar toda esa literatura, y para ver qué hay. Sí, la verdad es que ha sido un trabajo como de años, que sí, sí, años, porque la doctora Becky fue la que comenzó, después yo en mi servicio social empecé con la parte del Pacífico Central, y hago, pues con todo. Estoy segura que muchos equinodermólogos te van a agradecer cuando ya estés a base de datos analizados, que van a estar ahí muy al pendiente ahí, por querer tener el acceso, te van a pedir ayuda, ¿no? Pues sí, porque tan solo con todo eso que estás haciendo de ver qué especies hay, y ver todas las sinonimias, y cuál es el nombre correcto, o sea, actualizado, y demás, es un montón de trabajo, y yo siento que pues vas a borrar. Sí, ha sido mucho trabajo, pero creo que va a valer la pena. Va a ser muy gratificante cuando ya tengas todo eso, pues, realizado, ¿no? Así que, igual si muchos de los que están viendo requieren literatura o ayuda, pues ya saben que, pues pueden acudir contigo a solicitarla, ¿no? Ah, sí, si la tengo, sí, con gusto. Ah, ya se entró ahí que eso, ahí ve de qué manera, ¿no? Hacer ese intercambio de información. sí. Sí. Mira, ahora están diciendo que muchas felicidades. Ay, no, no alcanzo a ver los comentarios. No te preocupes, yo te los voy leyendo. Igual invito a todos los que nos sigan acompañando, que si tienen preguntas para Bren, nos dejen en los comentarios. ¿Y cuando acabe este proyecto, planeas seguirte dedicando a los equinodermos o planeas, no sé, irte a probar suerte con las esponjas que, pues, tanto te gustan, ¿no? cuando termine este proyecto, yo me sigue, o sea, me gustan mucho los equinodermos, y me encantaría seguir con ellos, pero también me gusta mucho la ecología, y creo que la parte numérica, pues, te apuertas, ¿no? Creo que no solo te puedes dedicar a un grupo, tal vez ahora sí pueda intentar trabajar con más grupos de inversión, que habrá nada. Pero, pues, vamos a ver qué pasa. Mira, por aquí te pregunta, ahí de la FON, dice, hola Bren, ¿tu investigación será solo bibliográfica, o tendrás la oportunidad de revisar in situ, si aún existen ciertas especies? Hola, sí, ella es mi, fue mi compañera de carrera, y sí, mi investigación solo fue una revisión bibliográfica, no revisé nada de, pues, no revisé ejemplares en realidad, y, porque lo que queríamos, y lo que queremos hacer, es arreglar todo este enjambre que se ha hecho con las nombres, las sinónimas que se tienen, entonces, sí, es todo lo que está en literatura, nada más. Y en algún futuro te gustaría ir a revisar. Sí, claro, sí, es, es algo que tengo ahí anotado, Gio, que necesito hacer. El pendientito, ¿no? Mira, por aquí, Becky pregunta, dice que, si nos, si nos puedes hablar más sobre tu análisis de diversidad, ¿qué estás haciendo? Sí, hola Becky, eh, voy, y lo que voy a hacer es un análisis solo con los equinodermos someros, a los que estamos considerando de los cero a los 200 metros, y lo que voy a hacer, voy a revisar diversidad alfa, en, bueno, las tres diversidades, ¿no? Pero va a ser en diferentes escalas espaciales, o sea, en una escala de celdas, en una escala de ecoregiones marinas, y en la escala de provincias. Eh, pues, lo que voy a hacer es básicamente eso, el análisis de diversidad alfa, diversidad beta, con, bueno, para ver el recambio de las especies, entre esas escalas biográficas, y también diversidad gamma. Ok, o sea, es un súper análisis todo lo que vas a realizar. Sí, lo cuentas muy sencillo, pero pues sí, requiere ahí, tener cierta información, completa, ¿no? Mucha información, sí, pero creo, bueno, porque además también, es que, esta es otra parte, ¿no? Además de hacer todo el listado de especies, para mi proyecto, necesito tener todas las coordenadas geográficas, verificadas, ver que realmente entren dentro de mi área de estudio, que no caigan en tierra, porque muchas coordenadas, no sé, te dicen que están, por ejemplo, no sé, off tres marías, y están en medio del Pacífico Mexicano, ¿no? Entonces, también eso ha sido un trabajazo, porque tenemos que depurar toda esa base de datos, quitar esas coordenadas que no entran, para tener como certeza de que, de los datos que se van a utilizar, para el análisis. Claro. Y oye, ¿y qué pasa cuando, digamos, las coordenadas, pues, no corresponden? O sea, que, como ya decías, dicen que están en tal isla, y resulta que no. ¿Qué hacen en esos casos? No, esos registros están, o sea, sí están dentro de la base de datos, pero no se van a utilizar en el análisis, porque no entran dentro del área de estudio, pero sí hay muchas, sobre todo muchas coordenadas que entran en tierra, ¿no? Están en medio de la República Mexicana, y pues no. Sí, ¿antes había agua aquí, o qué pasó, o no? Sí. Oye, ya nos decías que, pues, antes estabas planeando en, pues, irte al extranjero, pero, pues, no sabiendo las cosas, eso es lo de la idea, que las cosas pasan por algo, pero en algún futuro, ¿te gustaría volver a intentar irte al extranjero? ¿Tienes algún país ahí que, en la vida, o algo así? Sí me gustaría irme para, bueno, sí me gustaría hacer alguna estancia, o, o, no sé, mi doctorado afuera, ¿no? Sí, lo intentaría, lo voy a intentar, pero todavía no he revisado bien dónde, es otra cosa que tengo que hacer, pero sí, sí me gustaría, y no, no tengo un lugar todavía, pero, sí. Pero, yo te felicito por eso, porque siento que, a veces no todos tienen como que ese impulso, ¿no? De, de querer ir a probar, pues, suerte a otro país, a veces, pues, por diferentes razones, ¿no? Nos quedamos en el país, o lo que sea, pero, a veces también porque tenemos como esa espinita, ¿no? De, el miedo que a todos nos pasa, pero qué padre que tú quieras, quieras ir. Gracias. Ya verás que, cuando sea el momento, se van a ver las cosas, así, todo va a fluir súper bien. Ojalá, muchas gracias. Bueno, pues, sigo invitando a todos los que están conectados, que si tienen más preguntas para ver, las dejen en los comentarios, y bueno, ahora igual nos platicabas que tuviste tu experiencia en el Congreso Latinoamericano de Quino Dermos, ¿cómo fue para ti esa experiencia de participación? Sí, yo iba muy emocionada y muy nerviosa. Becky no me va a dejar mentir, de verdad, estaba muy nerviosa. era mi primer congreso y era un latinoamericano, era como, wow, todos, todas esas personas que había leído estaban ahí, ¿no? bueno, la mayoría. Y fue una experiencia muy bonita, porque, pues, además de que pude exponer el trabajo que había hecho en licenciatura, abrieron varios cursos, y yo estuve en uno de, en uno con el doctor Renato Ventura, y, y además de que aprendí mucho, conocí a muchas personas. Hiciste, pues, esos contactos, ¿no? Y, pues, amistades, y con los colegas, mexicanos, latinos, todo. Sí, y además pude ver de nuevo a mis amiguitos, a los que había conocido también en el curso de CISAR, y fue muy padre. Sí, creo que eso de los nervios a todos nos pasa, como que las primeras veces, o, o más cuando en el momento, ¿no? De que tienes que exponer tu trabajo, y, y a lo mejor a veces te sientes presionada, porque dices, o sea, estamos especialistas, y no la vayan, pues, a meter la pata, o lo que sea, pero siento que es una comunidad muy bonita, en donde, pues, te ayudan, te brindan apoyo, y lo que sea, ¿no? Qué padre que pudiste asistir, y que lo disfrutaste, y que hiciste muchos, pues, amigos, ¿no? Sí, Gio, fue muy bonito. Así que ya estás lista para el próximo, y ya, cero nervios, ¿no? Espero tener un trabajo para presentar. ¿Hay algún adelanto de lo que tengas? Sí, voy a dar un adelanto. Sí, y pues, no pierdas ese, ese contacto con, con todos esos amigos, amistades que hiciste, y demás, o sea, siento que, en algún momento la puedes necesitar, o lo que sea, es muy bonito. Sí, muy bonito. Oye, bueno, y, bueno, ya que estamos llegando al final, o sea, está pasando el tiempo súper rápido, pero, ¿qué consejo les darías, no sé, a los que quieran estudiar hidrobiología, o los que se quieran dedicar, pues, a la ciencia? Sí, pues, que lo hagan, ¿no? que si están seguros, lo hagan, aunque les digan que se van a morir de hambre, o los desalienten en el camino, o si ustedes están seguros de hacerlo, háganlo, pero, como todo en la vida, nada es fácil, y tenemos que aprender a ser, constantes y disciplinados, ¿no? Creo que con eso, podemos lograr mucho. y que lo disfruten, disfruten el camino. Sí, totalmente, como dices, mientras nos dediquemos a los que nos gusten, a los que nos apasionan, creo que, que vamos por el buen camino, y, como dices, disfrutar, a veces no será fácil, a veces habrá ahí, tropiezos, o lo que sea, pero, es señal de que vamos haciendo, pues, las cosas, ¿no? Sí, mira, por ahí dice Tania Rosales, te manda aplausos, y dice gracias, buen consejo. Oye, pues, yo te quiero agradecer, el que hayas estado aquí, pues, con nosotros, y que nos hayas contado, pues, un poco sobre ti, sobre, pues, cómo fue este proceso, en tu carrera, y que, pues, todo este proyecto, mega proyecto, que estás haciendo, en la maestría, y muchas gracias, por compartirlo, y, pues, te deseo mucho éxito, en todo lo que viene, y, pues, sí, con esa, con esa energía, y esa actitud que traes, mira, por aquí, Becky, dice que, tú has sido un claro ejemplo, de constancia y trabajo, y que está muy orgullosa de ti. Gracias, Becky, y gracias, Guido, sí, yo, ay, pues, muchas gracias, por haberme invitado, se me quitó la nerviosa, rápido, y, y qué padre que hagas esto, la verdad, es bonito. Se me entrecortó un poco, entonces, nada más te escuchamos, como que la mitad, de lo que nos dijiste. Ay, lo siento, es mi internet, pero, sí, que, que, que felicidades por hacer las pláticas, y qué bonito que, estés llamándole a todas las personas, para que conozcamos su trabajo, ¿no? Muchas gracias, Bren, sí, sigo invitando, pues, a todos que, que se guían a unir a este proyecto, pues, que ya saben, pues, me pueden contactar, y son bienvenidos, en este espacio, y, pues, agradecerles a todos, ¿no? Que siempre se conectan, y están pendientes de las charlas, igual, pues, quiero aprovechar el espacio, como para invitarlos, a que no se pierdan, pues, el próximo, las próximas conferencias del laboratorio marino virtual, que ya están a punto de comenzar, el próximo lunes, 30 de agosto, a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, inician, pues, estas conferencias, que son, pues, dirigidas para los niños, y jóvenes, y que aún están a tiempo de inscribirse, en las redes sociales, de laboratorio marino virtual, y pueden conseguir, pues, el link del formulario, y también, aprovechando, quiero agradecer a todos los que han estado pendientes de mi pueblo de origen, Marón y Casones, afortunadamente, pues, sufrieron el impacto del huracán Grace, y muchísimas gracias a todos los que están pendientes, y a los que me están brindando ayuda para poder comprar víveres y demás, muchísimas gracias, este, todo va a ser documentado, y va a ser, este, pues, ahí va a estar, voy a estar muy pendiente, pues, publicando, ¿no? Sobre todo, este proceso, y, pues, muchas gracias, y si quieren ver de nuevo esta gran charla de Bren, se va a quedar guardada en los IGTV, y también, en un ratito más la voy a subir en el canal de YouTube, para que la compartan, la vuelvan a ver, y que llegue, pues, a todos, y mira, Bren, aquí siguen los comentarios, que muchas felicidades, que están súper orgullosos de ti, que sigues creciendo profesionalmente, que estás muy cañón, y que, eso, que, que muy orgulloso de ti, de todo lo que has logrado, y que te admiro muchísimo. Tienes muchos fans, que son muy bonitas. Gracias. Bueno, y pues, muchas gracias, para despedirse de todos ellos. Sí, muchas gracias por conectarse, y, y como dice Gio, sigan al laboratorio marino virtual, es un proyecto muy bonito. Así es, síganos a todos, hay muchas otras científicas, que están sumando en este proyecto, como bióloga latina, Diosur y demás, así que también, ellas comparten contenido muy interesante, y pues, vayan a seguirnos a todos, y sigan pendientes de las charlas, de conversando con Gio, porque vienen más invitados, súper, interesantes, con charlas y proyectos muy buenos, así que, si ya nos estén pendientes, los veo a todos, la próxima semana. Muchísimas gracias de nuevo, Bren, que estés muy bien, y ya sabes, cualquier cosa, pues aquí estamos. Gracias Gio, igual tú, cuídate, nos vemos, gracias por mi noticia. A ti, y pues muchas gracias a todos, nos vemos la próxima. Bye. Bye.